Continuamos con Ruz TV, les contamos que el sistema de producción, consumo y comercio hizo la entrega de mil bonos de hortaliza y plátanos. Veamos a continuación los detalles. En el marco del fortalecimiento a la variedad productiva y economía familiar, se realizó en Ciuna la entrega de mil bonos tecnológicos de plátanos y hortaliza a las y los productores del Triángulo Minero. Estamos entregando a 400 productores bonos de plátanos y bonos de hortaliza. El bono de plátanos consiste en darle al productor 50 plantas de plátanos de la variedad de cuernos enanos. Y el bono de hortaliza consiste en entregarle semillas de tomate y semillas de pipián con unos biofertilizantes. Esto viene a permitir mejorar, diversificar la producción en las familias productoras y a mejorar los ingresos con la producción de este tipo de rubros de hortalizas y plátanos. Esto se está haciendo a nivel de todo el país, a nivel de todas las minas en este caso. Estamos entregando bonos de plátanos en Ciuna, en Prinzapolca, en Mulucucú, en Rosita, en Bonanza y esto fortaleciendo la capacidad productiva de las familias productoras de las minas. En total se están entregando 500 bonos de plátanos en todas las minas y 500 bonos de hortalizas, al igual número de familias productoras. En la entrega estuvo presente una representación de Huracán Las Minas, quien señaló que como institución se pretende que los productores puedan recibir el acompañamiento en el área de innovación para que puedan emprender e innovar en un futuro. Participamos en el sistema de producción, consumo y comercio como una plataforma para articular la función de nuestra universidad en investigación, extensión, docencia, donde la comunidad universitaria también se involucra dentro de los procesos, en los programas, los proyectos que ejecuta el sistema de producción en los ámbitos sectoriales, en ganadería, agricultura y también el manejo sostenible, los recursos naturales. Estamos colaborando también en que los procesos productivos también puedan encadenarse y puedan desarrollarse emprendimientos creativos con la perspectiva intercultural de género, donde las diferentes comunidades y pueblos de la costa caribe también puedan contribuir a la producción, a mejorar su seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático. Los productores mostraron su agradecimiento por la entrega de bonos que les permitirán mejorar su sistema de producción agrícola. Nos sentimos muy contentos porque sabemos que nuestro Padre Celestial es el que ha puesto un buen corazón en nuestro buen gobierno para ser beneficiados con esta entrega de bonos y que nosotros pongamos de nuestra parte y poder salir adelante con nuestra producción alimenticia. Un punto más positivo en cuanto a la producción de plata, nos podemos decir, en este bono tecnológico, donde va a beneficiar principalmente a la forma productiva, especialmente a los productores, a los hijos de nosotros inclusive, porque es ahí donde se requiere la economía y este es un logro más. Con información de Argel Hernández, para Ruz TV Neylin Calderón.